Oye, ¿y tú? ¿Cómo te tembló? Pues la verdad es que nos tocó allá en el piso 15 del hotel, estábamos esperando el partido contra Cruz Azul, un partido importante de Copa. Es que jugabas al otro día en la noche. Jugábamos, no, ese mismo día en la noche. ¿El martes? El martes en la noche estábamos, comíamos a las 2 de la tarde y a las 7 nos salimos en el partido, entonces estábamos en el hotel, yo iba a bajar. ¿Y tú estabas? Estaba en el piso 15. ¿Y si sentiste? Puta, la verdad que se siente... Mira, no soy nada, te juro, nada miedoso para los temblores. Me tocó afortunadamente con una de mis hijas ahí porque la tenía al lado y no le tocó en el elevador porque fue a que la inyectara al doctor, se sentía mal. Y le dije que me esperara para bajar con ella para la comida y empezó a temblar y la verdad es que cuando empiezas a ver que se rompen las lámparas, que están colgando, se abren los... ¿Podrías agarrar? Sí, porque estamos... Yo veo videos donde la gente dice, ¡Ay, güey, qué es esto! No, no, sí, la verdad es que esto es muy fuerte. Lo que pasa es que yo cuando empecé a sentir, ella estaba para, se paró de la cama en el cuarto y yo estaba llenando un papel en el escritorio ahí del cuarto y de repente cuando vi, la pegué a la pared y me le acerqué y le dije, espérate, está terminando, pero ya se va a calmar y el tipo que yo le estaba haciendo un cheque para un pago me empezó, ¡No, está más fuerte! Entonces me dejó a gritar y luego las lámparas se empiezan a romper y los cajones se empiezan a salir de las cómodas. Sí, exacto, pero sí cuando empiezas a oír todo eso dices, ¡No, ya valió madre esto! ¿Has sentido algo más fuerte? Por ejemplo, un vuelo en los aviones, ¿te da miedo? No, no, te digo que no soy tan miedoso. Me tocó el temblor del 85 y a pesar de que estuvo mucho más fuerte que este y duró más tiempo... ¿Y dónde estabas? Acostado en mi cama. ¿Y te tocó? No, 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 yo todavía tenía apenas 18 años y estaba yo acostado y de repente hasta que oí que mi abuela dijo, ¡Párense que está temblando! Cuando se cayó en un edificio, o sea, fue cuando me levanté porque estaba en mi cama acostado y yo decía, ¡No, ahora se quita, ahora se quita! Y pues, ¿cuál se quita? Él es Miguel Herrera y vamos a platicar en estado inconveniente y en un momento más estamos aquí en el Nido Águila aquí en Coapa en estas canchas muy bonitas donde entrena el equipo número uno de este país y vamos a platicar con él cosas de fútbol y de política y a ver qué sale por ahí a ver qué tanto sabemos de política yo también ¡Iniciamos! Bueno, ya, como ven, llegamos aquí platicando el fiojo y yo del temblor vamos a empezar esta entrevista pero antes les quiero decir de American Twister esta maleta preciosa checa por favor, mi querido Miguel cómo debe de llegar un americanista al nido sagrado no sé qué tan americanista seas tú primero voy a enseñar algo que no es de la América pero mira esta camiseta el cuau y dirán ustedes, bueno, ¿esto qué tiene que ver? es la camiseta que me regaló Cuauhtémoc Blanco pues me lo prometió con esta se la quitó en medio tiempo a ver, ¿de qué selección fue esta? a ver si es esta es previo al mundial del 2002, ¿no? no mundial hay entonces en el mundial 2002 2002, Japón aquí está, aquí lo podemos ver sí, claro para que vean la oficial se la quitó le hizo el gol a Croacia de penalti ¿te acuerdas? ganaron unos cero claro se la quitó en medio yo estaba en las primeras filas y me la prometió así aventada, sudada estaba chango rabioso mi cuauhtémoc me la aventó y me pegó aquí en la cara toda sudada o sea, de eso no podemos contratar nadie que fue cierto porque pues obviamente está como el mago septién que decía en el mundo en la serie mundial del hot dog frío sí, sí eso tampoco podemos contratarlo nadie son chismes seguro sí porque son muy buenos amigos américa y tengo una es que mi maleta grande no la traje no, pues esa es la de concentración pero viene de cuantos equipos no, estás completito tú, buros sí pero se va a hacer rápidamente esta no la tienes tú esto es lo que es un gran americanista no, esta es la del torneo pasado sí no estaba yo ¿te recuerdas? bueno, pues esa esta estaba y es lo que dice acá atrás papá esa era la época de pasaba de buen este cabaña cabañas sí luego esta la usé en zona águila que no me la cambiaba nunca le decía yo a la señora cámbianme la cabrón la usé varios años aquí en zona águila pero no tienes la nueva ahí fíjate esta sale una una edición especial son de algodón mira el 8 de Reynoso rápidamente los dos días fíjate esto te lo vas a recordar mucho porque este a ver de qué era no pues es a ver de Tena aquí está de algodón aquí está el capitán Tena con nosotros capitán furia y por acá es una joya también está muy bonita siempre no tengo las nuevas te voy a hacer llegar la nueva para que la recuerdes ahí en tu en tu maleta pero mira mira que bonita está esta pues yo pensé que ibas a arrancar la plática con la nueva no gastas ni de broma todo regalado me las has dado aquí por eso todo regalado hasta una cuando no te la den comprate una y una pirata por ahí tengo no bueno mira no te voy a te voy a te voy a hacer llegar las dos playeras las de este torneo mira 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 esta es la otra que te decía que es de Miguel Ángel Gamoa recordando aquella época de América 60 años imagínate 60 años esa camisa tiene 40 años bueno ahora si estamos aquí ya te enseñé mis camisetas de la América a ver mi querido este programa no se si lo hayas visto está en Youtube es Estado Inconveniente así se llama el programa y básicamente pues hablamos de todo un poco y yo creo que va mucho de política pero yo creo que tú eres un personaje de alguna manera polémico fuiste entrenador de la selección mexicana de fútbol ya jugaste un mundial como director técnico y bueno no se si como jugador llegaste a jugar no 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 tu compadre me llamaron me dejó fuera te dejó fuera dime una cosa cuando tú llegas a la América que es lo que viene a tu mente venías de donde de entrenar aquí de Atlante la verdad que mira yo había escuchado muchas veces hablar a mucha gente importante y a nivel mundial de lo que es el club América y cuando eres técnico yo decía bueno yo tengo que llegar a ese equipo sí o sí porque yo pensaba estar en el equipo más importante de México y me parece que sin duda alguna lo he logrado cuando oí hablar a Hugo Sánchez que lo tuve de compañero tanto en el Atlante como en selección cuando oí hablar a Ruggeri cuando oí como se expresaba el Coco Basile de lo que era haber estado haber pasado por América decían pues es el Real Madrid de América la verdad que es un equipo con una gran diferencia entre los demás por cómo se comporta como club por la importancia por lo que genera por lo que mueve todas las cosas que uno oía hablar yo decía bueno pues yo tengo que llegar a ese club cuando me decidí ser técnico yo decía bueno tengo que dirigir al mejor equipo de nuestro país y bueno pues en duda alguna para mí América era un fuerte candidato para eso y después de todo lo que oí pues dije yo tengo que llegar a la América ahora tú piensas como entrenador en qué equipo Atlante ¿cuánto tiempo estuviste en Atlante? en Atlante en la primera etapa estuve dos años y medio luego fui tres años a Monterrey luego estuve tres meses en Veracruz luego dos años en Tecos un año más en Atlante y es cuando llego a la América ¿estuviste cerca de ser campeón? sí, sí con Monterrey dos finales con Atlante jugué dos semifinales ok ahora dime una cosa cuando yo me acuerdo yo me acuerdo porque esa época en la América estaba muy mal no me acuerdo quién era el entrenador de la América cuando Truenda el último partido en la fecha 18 o 17 17 ¿no? le mete el Cruz Azul 3-0 en la cancha del Azul y entonces ya no pasó a la siguiente a la liguilla y era un desastre que yo me acuerdo que yo reventé en Twitter a toda la directiva y a todo el mundo y me acuerdo y me acuerdo que Emilio me hiciste loco le dije la verdad yo soy como americanista olvídate que yo trabajo aquí Emilio yo soy americanista no puede ser bueno te enteras de que vas te escogen a ti con tu cuerpo técnico entra Ricardo Peláez que salió Zague ¿qué pasa ahí en tu mente cuando dicen tuviste la llama y te dicen tú eres el entrenador de la región no bueno pues yo en mi cuerpo técnico estaba Santiago Baños y era mi auxiliar mi primer auxiliar entonces estábamos perdido un partido amistoso que íbamos a tener ya en el cierre del torneo del Atlante y me dice oye este hay gente pues obviamente Santiago tiene mucha relación con mucha gente de América de Televisa sobre todo y me dice es que se estuvo escuchando muy fuerte tu nombre para lo de América y seguramente te va a hablar alguien de América para ver cómo está la cosa porque yo estaba a punto de renovar con Atlante otro año más ¿te emocionó ese comentario? bueno pues por supuesto que sí cuando me dice Santiago pues te llaman y me salgo del restaurante donde estábamos comiendo con la gente de Atlante ya ha acabado el torneo de Atlante reitero es un partido amistoso que había programado Toño García al acabar el torneo para nosotros y y pues de repente me dice hola Miguel ¿cómo estás? habla Ricardo Peláez estoy aquí con John De Luisa y con Mauricio Culebro y estamos en un speaker para que oigas todo y pues nos preguntaría platicar contigo porque pues eres un candidato a dirigir a la América ¿te gustaría? no bueno pues obviamente sin ningún momento un gusto de que tu trabajo se haya catalogado bien y de que pues obviamente hayas conseguido los objetivos que te trazaste en un momento y sí le dije no pues me encantaría le digo la verdad es que sí sí estoy listo y preparado cuando quiera nos vamos a platicar entonces les platicé cómo estaba la situación en Atlante digo de ese momento y me dijo bueno pues puedes venir mañana para para México y le dije sí saqué mi boleto al día siguiente pues me junté con Ricardo con Johnny con Mauricio en casa de Ricardo Peláez y ahí estuvimos una plática Santiago y yo tuvimos una plática extensa con ellos pues pusimos nuestras situaciones dentro de la mesa ya nos pusieron las condiciones me fui de esa plática muy contento obviamente veía cosas muy positivas pero sabiendo que no era el único candidato y que pues Ricardo iba a trabajar había otros candidatos después te vamos a avisar sí me dijo Ricardo ¿y a cuánto tiempo te avisan? hemos platicado con otras gentes y pues te llamamos por cualquier cosa entonces dije bueno pues sí me regreso a Cancún tenía ayudado a la familia allá porque ahorita había acabado el torneo para el Atlante entonces íbamos a empezar a pasar unas vacaciones ahí con la familia me regreso el viernes en la tarde tarde noche a Cancún y me vuelve a hablar como a las 12 de la noche 11 y media Ricardo Peláez me dice oye pues te necesitamos en Televisa Santa Fe para que mañana ya firmemos el contrato y yo dije bueno me acabo de regresar pues bueno sí sí estoy a las 6 de la mañana volví a tomar otro vuelo de Cancún para México y no claro ¿tú puedes a tu cuerpo técnico ahí? ¿tú dices yo quiero que venga a baño? sí 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 toda la gente que trabaja conmigo son las que yo decido que trabaje conmigo ahora me voy a adelantar un poquito Miguel después te fue el primer torneo te fue muy bien fuiste finalista cuatro torneos dirigí o sea dos años seguido con América el primer torneo dos finales o sea un campeonato cuatro semifinales porque son cuatro torneos que pasamos la semifinal los dos primeros fueron semifinales nos eliminó Toluca y Monterrey en los dos siguientes en el tercer torneo quedamos campeones eliminando primero a Monterrey en semifinales y que le pusieron un baile allá en Monterrey y luego el siguiente torneo que volvimos a acceder a la final eliminamos a Toluca fue vaciado eso ahora seguramente recordarán esa final esa final que fue realmente histórica donde yo le rompí los lentes al patrón todavía me lo sigue cobrando en el palco contra Cruz ya paga los son muy caros aparte ya no los necesita porque ya no operaron ya no necesitan lentes pero dime algo estábamos ahí yo estaba en su palco me acuerdo perfecto iban perdiendo unos cero en el estadio azul un gol del Chaco del Chaco de cabeza estaba lloviendo un aguacerazo en el estadio azul empezó a llover al segundo tiempo un fuerte aguacerazo la verdad jugamos muy bien fallamos mucho y ellos nos hacen un gol a balón parado y nos veníamos con un resultado adverso pero yo sentía que no era definitorio porque veía al equipo muy bien veía al equipo muy sólido dije bueno pues en el Azteca seguro le vamos a dar la vuelta ahora en el minuto 13, 14 o 15 por ahí en el 12 expulsan a Molina en una jugada que para mí dudosón era una tarjeta así pero todavía estaba muy lejos y cerraba Reyes atrás de él estaba Reyes y para mí se equivocó el árbitro bueno 2-0 2-0 en el minuto 11 perdemos en el minuto 21 nos hace el gol el este golazo que se fue por izquierda y cruzó a golazo 2-0 la gente decepcionada los de Cruzul decían por fin vamos a ser campeón y faltaban 5 minutos pero antes en el minuto 40 yo volteé en el minuto 35 yo veo el palco donde estaba Sebastián el jefe el patrón ahí y de repente volteó y ya no había nadie estaba él su esposa sus hijos en un silencio porque si se enoja bastante y le digo tranquilo tranquilo cuanta un gol que no sabe sumar cabrón 3 un gol hay que hacer un gol falta el 5 un gol viene el centro el hobbit la mete de regreso y Mosquera la mete de cabeza y un gol que pasó ahora vamos por uno y nos alargue al alargue que pasa ahí por tu mente porque se hizo muy esos gestos que hacías porque se veía que sale de tu corazón y de acá adentro porque fuiste campeón por primera vez si, si, si además en que partido con Cardival con que equipo y le pega muy con la cabeza si no la ahí despejaba el portero y se acababa no claro agarraba Chuy y se quedaba tirado ahí y se acababa el partido la verdad que cuando viene el tiro esquina pues obviamente ya estaban nerviosos porque les habíamos hecho un gol a balón parado ¿te hiciste derrotado un momento? no, fíjate que en ningún momento mucha gente por ahí no me cree mucho eso pero la verdad es que veía con tanta disposición al equipo que no sentía que iba a perder el equipo cabecea entra la pelota ¿y qué pasa? no bueno pues nos volvemos locos en la banca en todos lados fue algo entonces mi primera reacción después del festejo de todo lo que hicimos fue voltear a la banca rival a ver qué es cómo iban a responder yo veo al Cruzul derrotado por ese gol porque termina vienen los penaltis y se le ve bueno el tiempo extra no, desde el tiempo extra yo pensé que en el tiempo extra se le ve derrotado porque el entrenador Memo Vázquez se ve sí, sí, sí desencajado desencajado y todos porque el Chaco todos estaban así estaban pues conternados por cómo se había elaborado el empate con un hombre menos el equipo mucho mejor físicamente que ellos entonces pues volteabas a ver al rival y Memo se hundió en su banca desencajado con todo su cuerpo técnico la misma banca los mismos jugadores no había uno que quiera vamos faltan pues 30 minutos extras ¿no? porque todavía estábamos en ese proceso no podíamos descuidarnos seguíamos con un jugador menos jugar casi pues ahora sí que 110 minutos con un jugador menos porque no fueron 120 porque al minuto 11 nos echaron a uno entonces y vi al equipo muy sólido reitero en los tiempos extras Chucho Benítez que pasa canse tiene dos oportunidades muy claras una que una que pasa rozando sí, la desperdicia él y la otra que la tapa la tapa Chuy la tapa Chuy a un costado y sale la pelota rozando pero ya veía yo el equipo muy sólido ahora miren los penaltis ¿tú pones la lista de los penaltis? sí si yo determino el Chucho estaba ahí como loco ¿qué es lo que dices tú por ejemplo en un momento de esos para que la gente que no sabe de haber setados tranquilos es la final vamos penaltis no hemos ganado nada le preguntas ¿quién se siente confiado? no, no, no ya tienes una idea en tu cabeza si arrancas con tu mejor tirador para mí siempre es primordial mandar a tu mejor tirador como número uno para ver Raúl porque es la fuerza sí mandamos a Raúl como el número uno Chucho que quería y que quería y que la verdad no era un gran tirador de penales dije bueno tú vas de dos porque tenía mucho ímpetu y estaba muy bien sabía perfectamente que Osvaldito tenía que patear por la fuerza con la que patea y la Jun y la Jun y la Jun tenía claro que esos tenían que patear por la fuerza y un día antes de haber practicado penales dije a la Jun tú llega y pégale con un fierro donde le pegues con la velocidad que le pegues la verdad es que le vas a ganar la intención al arquero y nuestro quinto tirador era el Hobbit Bermúdez ahora ¿qué pasa Miguel si de repente te dice un jugador sabes que la neta estoy nervioso vale es válido pero pues ahí tienes que aprovechar algún otro compañero que esté sólido pero la verdad es que no no veía en ese momento a nadie que rehusara al contrario todos querían estar en esa lista ¿no? tira Cruzú el primero y lo falla sí Moilotaja y luego Raúl tira de una manera espectacular para mí es de los mejores sí sin ninguna duda al mejor a mí me ha tocado dirigir dos tiradores de penales impresionantes y uno es Raúl y el otro es Dayro Moreno el segundo desgraciadamente el peor día de su vida yo creo Castro se vuelve a resverar fue el del autogol y él se resbala para que el segundo penal se vaya por arriba ¿no? y tú dijiste no ya no ya estaba yo porque después en el tercer viene Chucho que era el que más nervioso nos ponía y lo mete muy bien y luego bueno ya después de eso dije no bueno Osvaldo y la Jun imposible que vayan a fallar Osvaldo fue con una gran determinación un zapatazo que pegó que ni la vio y ellos hacen el gol el Jerry hace no mete gol este lateral derecho Chávez Chávez hace el 3-1 luego patea hace el 2 ellos fallan luego metemos nosotros 1-0 fallan ellos metemos el 2-0 meten ellos el 2-1 y luego el cuarto lo fallan mete Osvaldo el 3-1 no mete patea el de ellos mete el 3-2 que era el Jerry Estrada pero ya habían fallado dos penales entonces a la hora de ir la Jun a patear y a anotar el 4-2 se acabó el partido y no bueno no 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 fue algo indescriptible en todos los sentidos por como se dio un aguacero también del segundo tiempo al minuto 40 empezó a llover impresionante ya no paró fue algo indescriptible la alegría de todos después por supuesto encontrarlos a todos ustedes en el vestidor como estaban la alegría del patrón fue algo indescriptible darles alegría a nuestra afición a nuestra directiva al dueño del equipo y a nosotros mismos es indescriptible ahora hablaremos de la selección mexicana mi querido Miguel rápidamente ¿qué pasa? cuando te llaman ¿en qué momento te enteras que te vas a la selección mexicana? mira habíamos tenido habíamos visto habíamos visto el partido de México contra Costa Rica en casa de John de Olvisa y estábamos planeando lo que seguía de América siempre nos juntábamos y esa era una fecha importante para juntarnos para planear el siguiente torneo y lo que necesitábamos para el siguiente torneo y aprovechamos para ver el partido bueno pues obviamente con el resultado como se daban las cosas pues empezaron las llamadas a John y pues salía y entraba y todo entonces pues optamos por no hablar más de la América decir bueno nos vemos mañana en el club a ver qué pasa y nos fuimos pasa México por la circunstancia de la calificación que nos otorga Estados Unidos con el triunfo que hace ellos y cuando venimos aquí a entrenar yo vi que salió John muy rápido de aquí y me dice ten tu teléfono abierto estate pendiente a ver qué va a pasar y yo sí entrenamos muy bien me fui a la casa de todos ustedes me fui a con mi esposa tenía consulta con el ginecólogo la fui a acompañar y estábamos saliendo de ahí cuando recibo la llamada de Peláez me dice ¿dónde estás? digo no pues aquí con mi esposa voy para mi casa me dice bueno pues vente para acá para mi casa porque tenemos juntos pues obviamente dejo a mi esposa y me regreso a casa me imaginaba que algo había pasado y que pues obviamente la premura de conseguir quién iba a dirigir la selección a lo mejor estaba yo en una terna o algo de saber cómo íbamos a hacerlo porque la junta no era con la federación era en casa de Ricardo Peláez con Ricardo Peláez que era presidente deportivo de la América y con John De Luisa que era presidente operativo de la América no era ni con Justino ni con Héctor González que era la federación mexicana entonces pues cuando llegamos empiezan las pláticas y me dice bueno pues que toda la propuesta de la mayoría de los dueños de los equipos del fútbol mexicano son que seas tú el técnico y qué vamos a hacer nosotros entonces dije mira pues ya la América estaba calificado tenía que pasar una catástrofe para que nos pasaran hasta el séptimo lugar o sea calificado ya estábamos estábamos los superlíderes por muy encima de todos y tenía que estar reiterando una catástrofe para que nos fuéramos hasta el séptimo que no quedáramos eliminado entonces le dije pues es ir a jugar traer el boleto y después bueno y pues me ir con América a buscar el otro título ya pues veremos qué pasa y yo trabajar aquí contento y pues me dijeron a ver cuáles serían tus ideas para planear este partido de repechaje pues obviamente la base de América con si te llevaste a 8 o 9 jugadores de América 10 10 jugadores 10 jugadores de América les metieron una tunda de 5 les metimos 5 allá les metimos 5 aquí y 4 allá en Nueva Zelanda 4 allá y bueno ya van a la mundial te quedas hace un mundial decoroso muy bueno para mí desgraciadamente ese quinto que siempre nos ha bloqueado yo creo que desde mi punto de vista yo le doy lectura a que el mexicano como que está atorado ahí no crees si estamos bloqueados una vez nos decía el menor en la puente del mundial de 98 pasamos a la siguiente ronda todos los escenarios yo los tenía estudiados nos dijo a mí a Esteban este el menor en la puente lo único que no estudié dijo si voy ganando por un gol y faltan 10 minutos es lo único que estudié y ve ahí te acuerdas que hace un cambio que Lara lo atrasa lo atrasa y adelanta al central a este a quien fue el central lo adelanta si mando a marcar a Lara a Bierkorf exacto y pierde el partido si tu en que momento es decir va ganando México a Holanda faltando 108 minutos la verdad es que nosotros el análisis que hicimos era el cambio ese para ti te lo han criticado un poco el Aquino ¿tú crees que fue un buen cambio? mira la verdad es que yo creo que Aquino entró a hacer lo que le pedimos tuvo una distracción muy grave que fue en el gol en el primer gol de ellos que tenía que marcar al tipo del rebote y se distrajo porque tan estaba concentrado el equipo que yo veo la jugada el Chicharro tiene una marca y su marca el Chicharro se sale y pasa el Chicharro al lado de Aquino y le dice esta es tu marca o sea le vuelve a recordar la marca y sale el Chicharro siguiendo al tipo que le va a dar la vuelta como para llegar al segundo palo y la pelota va a pasar y Aquino se queda viendo la pelota y cuando viene el rechazo y voltea ya estaba ahí Snyder haciéndonos el empate que ese fue el que realmente nos rompe el esquema porque si ese gol en ese momento esa jugada no se consagra pues obviamente estábamos para pasar al accidente contra Costa Rica y pudo haber sido hasta la semifinal contra Argentina si la verdad hubiera sido una y nos perdimos a un tipo que nos daba una solvencia muy fuerte en la media cancha que era el Gallito Vázquez porque nos daba un ritmo de partido muy bueno y lo he dicho Salcido hizo un gran trabajo un trabajo extraordinario para llamarlo de últimas y lo que hizo pero yo no podía comparar la intensidad que nos daba el Gallito con la solidez que nos dio Salcido con su experiencia ¿Qué más te gusta a ti en el Mundial? ¿Qué jugador te queda? Son muchos pero ¿qué dirías este güey te respeta? No, la verdad es que Memo hizo un para asegurar lo que habíamos tomado y el Gallito Vázquez que tuvo un torneo pero yo digo pongo esos dos porque hicieron cosas que de repente no esperábamos muchas cosas de Gallito siendo un chavo que no había jugado nunca en selección y que había salido apenas de jugar en un equipo de final de edición y hizo un mundial extraordinario y Memo porque nos tapó la boca a todos de decir quién es el que yo decidía y todos se inclinaban por Chu y yo también tenía unas dudas pero decidí por Memo y Memo dijo aquí está la circunstancia ¿qué te llevas ese partido contra Brasil en el Maracaná lleno donde nadie se imaginaba que pudiera haber sacado me llevo la actitud del equipo la actitud de entrega de determinación de saber que estamos con un equipo fuerte en su casa en su mundial y que lo maniatamos a hacer goles ahora bueno pasa todo este rollo está terminando el mundial regresa a México te tengo que hacer esta pregunta te vas a otros equipos pero luego regresas a la América regresas a la América fue tu auxiliar Santiago Baños y ahora es mi jefe es mi jefe fíjate cómo da vueltas la vida digo no estoy diciendo que sea malo bueno qué bueno cómo lo tomas eso nada la verdad que antes que tener una relación de ahora sí laboral como jefe somos muy amigos somos muy amigos también con Mauricio Culebro con el mismo John Dolvisa que es el jefe de todos tenemos una gran relación una gran amistad y bueno cuando vamos al escalafón tenemos que aceptar el organigrama como es yo soy un trabajador de la cancha me encanta ser un técnico que trabaje dentro de la cancha Santiago tenía una idea tomó por otro rumbo la idea que él tenía como de ser entrenador a inclinarse a la parte directiva hoy me parece que le está haciendo justicia la parte directiva él porque es un tipo muy bien preparado es un tipo de fútbol que sabe que se le está dando una oportunidad importante y bueno pues qué mejor tenerle mancuerna conmigo que nos conocemos muy bien que tenemos una muy buena química que sabemos perfectamente bien de qué lado podemos apretarnos de qué lado podemos congeniar de qué lado obviamente la exigencia de él hacia mi trabajo tendrá que ser por supuesto yo también tendré que entender los momentos en el que las cosas no se den bien pues cómo tenemos que reaccionar los dos junto con Mauricio Culebro que es la parte operativa la verdad que qué mejor poder trabajar con una persona que ya tienes una gran amistad un gran cariño entre las familias todos la verdad que hemos hecho un trabajo espectacular en América al volver a juntar gente que ya nos conocíamos y que lo más importante es que demos resultados yo la tengo muy clara si mi chama no se da resultados así esté aquí tu hermano o tu papá pues te van a tener que cortar te van a tener que cortar oye a ver la parte comercial de la selección Miguel también tenemos que hablar de eso este tú crees que llega a distraer a los jugadores al mismo técnico vamos a hablar tienes comerciales por todos lados pero mira la verdad es que mucha gente te lo criticó ¿tú qué opinas de eso? lo que pasa es que de repente la gente no está ni informada porque desafortunadamente los medios están para decir lo que a ellos les conviene o lo que a ellos les toca decir y en el momento que te toca decir yo el entrenador de selección no es entrenador es un seleccionador yo tenía una semana súper atípica de ser seleccionado para ser entrenador yo los lunes me juntaba con mi cuerpo técnico de que habíamos ido a revisar partidos y sacábamos conclusiones qué es lo que mejor habíamos visto de cada equipo entre lunes y martes por supuesto miércoles ya no tienes nada que hacer seguir viendo partidos seguir dándole seguimiento a los jugadores que puedes tener en Europa qué está pasando cómo están entrenando algunas llamadas y entonces en esa parte de martes miércoles y jueves te venía a partes de decir ahora tienes que presentarte con fulano de tal es el patrocinador y pues da la situación de que hoy no quieren a ningún jugador y te quieren a ti y te van a dar una lanita que ya me quedas yo mi manera de pensar yo es de tu lado pero desafortunadamente tampoco es que me van a dar una lana yo mi imagen pues por supuesto mi imagen si pertenece a la federación al firmar un contrato pues obviamente también vendo mi imagen no nada más es el contrato laboral no 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 la federación es la que cobra esa parte y una parte de ese cobro pues obviamente me dicen bueno a ver de estos 5 comerciales que puedas hacer con estos patrocinados máster estos 5 están pagados con tu contrato y con tu imagen y después hay otros 3 que bueno de estos te toca 20 pesos y que de repente de veces dices si hubiera hecho ese comercial pues en lugar de 20 pesos los han tocado 200 pero yo ya tenía mi imagen con la federación entonces lo más raro y que me lo decía Diego Sinuaga que es el director comercial de la federación me decía es que es impresionante hoy en día todos me piden que seas tú pero además yo iba el lunes o perdón el martes o miércoles o jueves y estaba desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche ese día completo haciendo no uno dos o tres comerciales y se acabó pero después en la tele lo pasaron 70 veces la gente pensaba que estaba yo metido en el comercial o sea yo seguía trabajando como lo venía haciendo constantemente en lo más mínimo no hubo distracción yo donde sí me quejé algunas veces fue donde ya estás trabajando para el partido de repente oye pues sabes que después del entrenamiento me tengo que llevar al chicharo me tengo que llevar a fulano para hacer algún algún como sea pues mira no está chido pero si tienen que hacer una promoción pues que sea aquí dentro del centro de capacitación de ahí del SECAP bueno más bien ahora del ahí del CAR y decía yo y que sea de una hora hora y media no más porque el chavo tiene que descansar viene un viaje obviamente cuando eran partidos oficiales no había tipo de no había nada la federación estaba muy consciente de que teníamos que concentrarnos a lo que realmente tenía el equipo pero cuando hay partidos amistosos también se aprovecha esas circunstancias y hay otras que de repente viajaban los a Europa a buscar a los jugadores y lo hacían allá y de repente salían con la comisión y están distraídos que es lo que de repente dices no pasa tanto por ahí ahora Miguel dime una cosa con tu experiencia que estuviste apoyando a un partido político ¿te han vuelto a hablar? ¿quién? ¿algún otro partido? mira la verdad es que ni siquiera fue apoyar a un partido político fue me agarraron mis cinco minutos como yo digo de tontería me habló directamente el gober que hizo muy cuate mío me agarraron de imagen de chapas el gober le hicimos una gran amistad me dijo oye puedes hacer esto y yo sí sí y lo hice y sin pensar en ese momento ¿qué iba a pasar después? y bueno pues vino una bola de nieve impresionante que le di la cara a todos porque en ese baile estábamos metidos 36 personas y fuimos muy pocos los que dimos la cara y fuimos y nos sentamos en el trife a dar la cara y fui y me dijeron ¿tienes alguna? nada no soy un ciudadano ¿te arrepientes tú? me arrepiento por el momento porque me parece que no era el momento pero puedes como ciudadano puedes estar con cualquier persona tú con cualquier persona y con cualquier partido político como ciudadano me he vuelto a partidista me he ido con las personas he tratado de amenizar a las personas y en ese momento sí me arrepiento por el momento porque no era el momento en lo que tenía que haber hecho oye ¿qué opinas de la decisión de la selección mexicana de volver a otorgar los derechos de transmisión a Televisión a Televisión te vas a tener otra vez ¿le sabes tú de eso? lo desconozco completamente como he estado hemos estado oyendo todo lo que se oye realmente nosotros llevo 40 años en fútbol nunca he tenido acceso a una junta de dueños más que como director técnico de la selección a exponer mi trabajo y lo que íbamos a hacer y mi proyecto de trabajo el tiempo que me iba a tocar y después de eso ah muy bien está bien te dicen dos cosas y para afuera o sea no es que estés ahí en la junta de dueños oyendo lo que están hablando de lo que están en ningún momento entonces realmente no tengo ni idea lo que sí puedo decir es que se ha hecho una nieve y me parece que no tanto es por los derechos de televisión también es porque algunos quieren más el poder que los derechos y otros por poder que hay varios que pueden de nombre y apellido que yo se los digo un fight todo lo que está fuera de lo que es el contexto del fútbol de pantalón largo de los dueños de los equipos obviamente todo lo que está afuera pues sí obviamente quieren aparecer entonces quieren aparecer quieren ser parte de lo que puedan aparecer oye a ver Miguel a ti te gustaría la política te gusta sí eso sí te gustaría ser por ejemplo el presidente municipal allá de Coatepec o algo no nunca estaría metido en la política me gusta me gusta estudiar me gusta opinar y por supuesto tratar de saber lo que están haciendo los gobernantes porque realmente no están haciendo nada ¿cómo ves a México? mal muy mal es un desastre gobernable mal muy mal si te hablara de los partidos políticos en general Morena ¿cómo es el PAN? es que se está dando con todo por todos lados yo no veo ni un partido serio es que esa es la bronca que no están haciendo campañas para para darnos a los mexicanos a la carencia de ideas está exactamente utilizan el dinero del INE para reventar al otro exactamente estamos entre ellos ¿qué hizo mal aquel? ¿qué hizo mal? pero cuando están en el poder también no hacen ¿qué hacen bien ellos? no hacen bien entonces hoy en día nosotros estamos mal yo creo que lo que pasó en el temblor fue un parte de aguas donde el mexicano ha despertado un poco deberemos de ser más insistentes en despertar que la lana que nosotros ponemos de nuestros impuestos porque lo digo porque además he tenido siete auditorías y mis impuestos están bien pagados entonces mis impuestos no los quiero para que esta gente haga promociones para que después no nos gobiernen como deben gobernar o sea yo quiero que si ellos quieren hacer sus campañas que les saquen de su bolsa que les cueste el perder para que entonces digan si voy a ganar pues invertí mi lana para ganar porque voy a hacer las cosas bien para poder seguir en el poder pero tú sabes la cantidad de millones de miles de millones de pesos que les van a dar los partidos políticos en 2018 por eso hay gente que dice no a los partidos que no haya votaciones le dan dinero entonces las familias están felices que les van a dar para que hagan las camisetas los postres o se tiran unos a otros pero hay una carencia de ideas total lo he dicho 20 veces y lo más lamentable es que pasas enfrente y ves la cantidad de baches hoy o la inseguridad ayer me enteré en el programa de hoy estamos en un programa donde fueron invitados tú sabías que cada cuatro horas muere asesinada una mujer en este país una mujer sí es impresionante sabemos que en México esa parte de nuestra sociedad al cuidar a nuestras mujeres es muy nula tenemos una cantidad de mujeres muertas que de repente ni se sabe o aparecen 20 mil cadáveres por ahí eso es algo muy grave oye dime una cosa ese grito o el famoso grito de hey bubana bubana nació siendo algo muy coloquial mexicano ah sí allá llevaron cuantos millones pero por qué no entiende lo que hizo Tigres con todo respeto mis respetos para Tigres y luego el América se siguió sí intentó hacerlo hubo un partido que no nos salió otro partido que ya empezaba la gente a poner su granito de arena pero no es un equipo somos dos equipos es la misteriosincrasia que ya pero quiere desprestigiar el gobierno el gobierno no pierde nada nada ya 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 eso ya es una puntería y es una necesidad de nosotros los mexicanos porque pareciera que nos ganan no hagan y gano porque si me dicen que no hago pues ahora lo hago pero no es el gobierno lo que nos damos contra no es ir en contra de nuestro gobierno o en contra de alguien que queramos pegar nosotros nos estamos salgando nosotros contra algo que es algo importante para nosotros que es nuestra dimensión que es el fútbol si tú quieres porque si quieren que van a desprestigiar al gobierno no le están haciendo ni una cosquilla los hooligans en cambio si son gente de mucho dinero en Inglaterra familias bien que desprestigian al gobierno inglés y por eso hacen esos desmanes y por eso los pararon en seco exactamente pero aquí si gritas eso al gobierno se muere de la risa al que le vas a afectar es a la federación y que un día jueguen con el estadio vacío a la selección mexicana o te hagan jugar con el estadio vacío o te empiezan a aventar tu cancha y digan o de repente tomen una determinación fuerte que está en los estatutos de FIFA de decir bueno pues México queda eliminado con una sanción fuerte que es quedar eliminado de un mundial por una tontería porque reitero no ha sido de algo de un lenguaje coloquial el cual tenemos que para nosotros no es un grito homofóbico y estoy seguro que nadie lo toma como un grupo homofóbico un grito homofóbico pero el resto del mundo no está en nuestra ritosincrasia entonces tenemos que entender que tenemos que erradicar eso porque no nos beneficia bueno ya tres preguntas y acabamos la primera el pasado 19 de septiembre hubo un terremoto devastador en la ciudad de México también afectó a Puebla Morelos y hubo uno antes del 7 en donde afectó a Chiapas en Oaxaca en muchos lugares ¿qué está haciendo el Club América? porque si ustedes no lo saben aquí a tres cuadras está la escuela Rebs ¿saben? está aquí atrás donde murió precisamente el hijo de nuestro director de cámaras una triste noticia Alexis y ustedes se portaron maravillosamente en ese detalle cuando fueron contra el León con la camiseta 24 porque era su ídolo Oribe Peralta a Alexis Vargas ¿qué es lo que está haciendo el América? porque se hubo entendido que en el momento que tembló salió corriendo baños salió corriendo Paquito Reyes a sacar a ayudar a la gente a tres cuadras está la escuela toda la gente de Fuerzas Básicas estuvieron ahí en el colegio Rebs tratando de ayudar preparados físicos la gente de cocina empezó a preparar alimentos para llevarlos la gente de oficinas directivos chavos de Fuerzas Básicas que fueron ahí a tratar de ayudar que fue algo la verdad es que no es bonito decirlo así al público pero fue algo indiscretible lo que ha hecho el Club América la verdad que hemos hecho todos nos reunimos todos los jugadores del primer equipo con el cuerpo técnico juntamos una gran cantidad de cosas para llevarlas a los centros de acopio para llevarlas a los lugares donde estaba la situación difícil tanto alimentos herramientas lámparas circunstancias que se necesitaban nos juntamos aquí en el club de aquí salieron cuatro camiones junto con la esposa de la señora Emilio Azcárraga que trajeron también muchas muchas cajitas de Bogronch para repartir nos fuimos a meter al pueblo de San Gregorio que la verdad es una verdadera lástima adelante Xochimilco una verdadera lástima como quedó ese lugar que estaba medio abandonado porque desafortunadamente se podía llegar tan fácil entonces estuvimos ahí tratando de ayudar poniendo nuestro granito de arena que lo que más podemos ayudar es eso entregar cosas hacer donativos porque ya meterte ahí a tratar de sacar escombros ni tienes la capacidad ni sabes cómo y ya había gente que ya está acostumbrada a esas circunstancias los famosos topos la gente rescatista el ejército mexicano la marina todos que saben saben estar en esas circunstancias lo único que haces es tratar de ayudar con esa parte y no estorbar o de repente decimos vamos a ayudar y a veces estorbamos más entonces nuestra ayuda fue en esa circunstancia y después por eso usar la parte de la figura pública de los jugadores para pedir a la gente que donara estuvimos en el Estadio Azteca pues ahora sí que en relevos todo el equipo teniendo de dos a tres horas cada grupo del equipo durante dos o tres días para poder tratar de que la gente que se portó extraordinaria se donaron más de 120 toneladas de ayuda a toda la gente dos cosas ya para terminar una es porque te voy a presentar a Marifera Centeno que es una grafóloga que te vas a desmayar con lo que te vas a sacar de ti ella es perito bueno ahorita te digo nada más déjame hacerle 20 horas te voy a hacer te voy a dar nombres y lo que venga a tu mente me lo contestas con una palabra sí fíjate bien Atlante el equipo de mi corazón Alejandro Budillo la verdad una persona muy importante en mi carrera futbolista ok José Ramón Fernández me parece que un comentarista muy bien preparado pero un comentarista de deportes ok Faitelson una persona también dentro del deporte André Marín otro el perro Bermúdez un gran narrador de partidos estadio Azteca la verdad la casa más importante del fútbol para mi historia futbolista Chucho Benítez uno de los mejores delanteros que es un metro de la vida América la gran institución que al fin pude pisar y dirigir John De Luisa un extraordinario directivo un caballero de las clases Ricardo Peláez un extraordinario amigo no era mi amigo lo hice mi amigo como directivo y un extraordinario directivo dos más Emilio Azcárragui yo creo que era una persona muy importante en este país que además apasionada de su equipo y por último Miguel Herrera un ser humano yo siempre he dicho común y corriente espero ser más común que corriente y nada más un gran ser humano Miguel muchas gracias por el tiempo venga para acá le voy a poner mira antes que nada déjenme decir esta botella esta botella la sacaron de unos viñedos maravillosos que se llama vinícola urbana y ustedes me van a decir bueno y esto de donde salió porque lo anuncia porque es del Club América punto número uno coloso acá está es un bastante rico vino de cuatro o seis bujubas no me acuerdo cuántas son ¿saben dónde está el viñedo? en la calle de Mazarique en el cuarto piso ahí está el viñedo en Mazarique cuando me dijeron se me acercó este güey me está cotorreando ya está pedo no efectivamente ahí está y aquí está el vino usted lo puede comprar si es americanista y si no porque está muy rico tienen otro vino también del Club América que ya lo presentaron la verdad como si lo dices me tocó estar en el Valle de Guadalupe son vinos muy buenos son vinos hechos especialmente para América son dos etiquetas la verdad que esta es muy elegante muy bonita son dos vinos muy muy ricos ¿te gusta el vino a ti Miguel? me gusta el vino es lo único que tomo pero no te lo dirías no no por supuesto que no me tocó degustar estas botellas en la presentación ahí que se hizo de Club América y la daban de noche para hablar del perro había jamoncito todo todo había comida una paella impresionante que nos trajeron también la gente de Nicola Urbana muy rico la verdad se los recomiendo a los que son americanistas por supuesto mucho más porque las etiquetas son muy muy bonitas y a los que no son para que tomen un gran vino un buen vino y que tengan una etiqueta muy muy elegante pocos vinos tienen una etiqueta tan elegante como esta a mi me encantó esta etiqueta ahí está ahora te va a aparecer ella es Marifel Centeno yo me voy a mover para que te sienten me llevo mi American Twister antes de que se claven mis camisetas déjeme pasarme de este lado no te vayas burro no siéntate tú ahí tú eres una dama y yo tengo que estar parado acá sabes de qué trata esto Miguel te vamos a dar unas tarjetas por ahí no aquí en la botella si quieres si pon tu nombre y tu firma no 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 si ahí lo quieres bueno esa es para mí para que me la firme pon tu nombre tu nombre tu firma Miguel Herrera o Miguel nada más lo que tú sientes con lo que hoy te sientas más identificado yo soy grafóloga mi trabajo es conocer por medio de la escritura esa es tu firma y ponle me vas a poner una palabra que se llama gárgara si tú pon la palabra gárgara gárgara con minúsculas si quieres ahí está yo así lo explico ahora ella para que sepas es grafóloga ella ha trabajado peritos de la ¿cómo sabe? yo creo que ya me lo has dicho una vez algo hablé de ti en el mundial si si hiciste mi firma y también me analizaste bueno te va a analizar y me va a decir te vas a quedar te vas a desmayar pongan atención amigos de Estado Inconveniente una vez más Marifera está con nosotros chécala adelante has cambiado mucho desde aquella vez si estás mucho más centrado estás más contento contigo estás buscando estar contento contigo más que con los demás tienes una visión a largo plazo impresionante te gustan los negocios eres muy concreto eres muy práctico te desesperas fácilmente has trabajado mucho con tu inteligencia emocional has trabajado muchísimo con tu autocontrol muy cálido muy sensible muy generoso todo lo que tiene que ver con el dinero la cachondería y el placer además eres muy tentón en la cama te gusta agarrar todo lo que tiene que ver morder, tocar usar las manos los dientes sexualmente tú eres una bomba en eso tratas de ser lo más realista posible algo traes ahorita que te anda preocupando y tú mismo te autoterapeas muchísimo te caes te levantas te estás constantemente terapeando visionario inquieto optimista una persona que además si funciona se hace si no funciona no se hace en este momento de tu vida no te quieres enganchar a nada no le quieres dar lugar absolutamente a nada hay un gran trabajo emocional tienes donde mando además eres optimista trabajas mejor cuando haya algo que perseguir mientras más difícil y más alta te pongan la vara con más ganas y con más gusto lo haces te gusta el trabajo en equipo fíjate que interesante tu reputación siempre ha sido muy importante pero en esta etapa prefieres estar bien con Miguel una persona que además tiene una enorme sensualidad decía yo que eres tantón también de repente dominante en la cama te gusta arriba te gusta tocar te gusta ver todo el panorama completo mucho muy leal y además me gusta que tienes el toque de midas tienes visión para los negocios yo no lo sé pero pienso que no vienes de una familia adinerada y tú hiciste el dinero sí afortunadamente bueno mi familia siempre ha sido una clase media hemos trabajado todos para poder tener lo que tenemos lo que nos hemos forjado y sí sí me gusta hacer mucho negocio y eres muy antojadizo así sí también y muy sensual bueno sí no lo sé no 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 o sea hablo de la sensualidad del placer de comer tocar sexo viajar todo eso lo gozas muchísimo sí es así muchísimo ¿es nervioso? la cancha es acelerado fíjate que ha trabajado mucho con el miedo no se deja vencer por el miedo creo que ha controlado muy bien sus nervios no quiero decir que no lo sientas estoy consciente no es que si no sientes miedo tampoco tienes estás muerto exactamente no no sientes si no sientes un miedo tampoco sabes qué vas a vencer pero lo sabes trabajar lo sabes controlar tienes que tener miedo a las cosas para decir bueno pues la tengo que enfrentar y vencer esos miedos pero antes de salir por ejemplo en un partido contra Brasil en la copa del mundo cinco minutos antes de salir a la cancha ¿cómo está un entrenador me diría ¿nervioso? está nervioso porque yo siempre he sido el nervioso de ya saltar a la cancha de exponer lo que hemos trabajado de decir los muchachos están preparados listos para enfrentar cualquier cosa y esos miedos que de repente te toca Brasil contra Brasil en un mundial dices no vamos a demostrar que estamos listos para vencer a cualquier equipo en cualquier lugar pero también eres espiritual y eres muy protector pues mira sí la verdad me ha tocado ser un poquito en la cabeza de la familia al haberse ya adelantado mi padre en el camino y haber vivido el primer matrimonio mamá que todos estamos hijos nosotros pues obviamente nada más entre mi madre y mi abuela pues sí nos ha tocado de repente estar al frente de la familia y te volviste muy práctico no te quieres enganchar a nada pues es que después de lo que me ha pasado has ido aprendiendo de los golpes eso también esa pregunta se me olvidó preguntártela Miguel que me contestes si te digo Martinoli no la verdad un ser humano pues ya pasó en mi vida olvidado sí olvidado y me enseñó a crecer muchísimo y tú eres optimista ¿cuál ha sido el golpe más difícil que has tenido en tu vida? pues ya sé el haber quedado fuera de selección por algo que me tomó no concentración haber hecho algo acelerado porque había conseguido un resultado importante y porque tenía para seguir sin ningún problema el camino de selección y una aceleración una desconcentración pues me tocó salir entonces fue un golpe fuerte pero del cual me había aprendido bastantes cosas o sea que se levanta se levanta si lo ves se saludan no, no, no no, no o sea no te voy a invitar a comer sí, claro nos sentamos platican no, simplemente no ya es una persona que no sí, exactamente ya no va a ser nada en mi vida en su vida yo la mía y nada más pues él es Miguel Herrera algo más que quieras agregar a mí me encanta yo le preguntaría ¿vamos a ser campeones esta temporada? seguro que sí viene con las ganas y con la parte emocional muy trabajada así que pues ahí está Miguel Herrera ya va con todo flamante técnico del América el mejor equipo del mundo después las reservas del América muchas gracias 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 ¡Gracias!